Desde Internacional y Nava Producciones Guadalquiza, Ecuador Cantinero, cantinero, licor amargo, tráigame Cantinero, cantinero, licor amargo, quiero tomar Cantinero, cantinero, licor amargo, tráigame Cantinero, cantinero, licor amargo, quiero tomar ¿Por qué será que yo tomo? ¿Será por tu traición, amor? Solo licor puede calmar este dolor que yo tengo ¿Por qué será que yo tomo? ¿Será por tu traición, amor? Solo licor puede calmar este dolor que yo tengo ¿Por qué será que ando en las cantinas? ¿Será por tu culpa o será por la felicidad que te fuiste? Cantinero, cantinero, licor amargo, tráigame Cantinero, cantinero, licor amargo, quiero tomar Cantinero, cantinero, licor amargo, tráigame Cantinero, cantinero, licor amargo, quiero tomar ¿Por qué será que yo tomo? ¿Será por tu traición, amor? Solo licor puede calmar este dolor que yo tengo ¿Por qué será que yo tomo? ¿Será por tu traición, amor? Solo licor puede calmar este dolor que yo tengo Desde Gualaquiza El Ico Amazónico Para ti, para ti Para Ismael ¿Por qué será que yo tomo? ¿Será por tu traición, amor? Solo licor puede calmar este dolor que yo tengo ¿Por qué será que yo tomo? ¿Será por tu traición, amor? Solo licor puede calmar este dolor que yo tengo Para Macas Para Macas Su cua Méndez Cualaquiza, por supuesto Mi tierita linda ¡Jaz! 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 ¡Eh! ¡Jaz! 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 ¡